Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el externo, sin reservas darme por el reloj. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor. Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón,